La Secretaría de Educación de Guanajuato anunció que fortalecerá los protocolos sanitarios para el regreso a clases basándose en modelos que han resultado seguros. Incluso se contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. El próximo 21 de mayo, la SEC realizará seminarios que involucren a expertos, a la comunidad educativa, escuelas e instituciones públicas y privadas, así como sindicatos para robustecer los lineamientos sanitarios. El CEPSE será un espacio de reflexión en el primer evento del día 21, donde podremos analizar con la inspiración de algunos ponentes y después con mesas de trabajo, cuál es la sensibilidad y la percepción de la comunidad educativa en general para poder nutrir las reflexiones que a su vez está haciendo la Secretaría de Educación en el evento 1, en el evento matutino. En el evento expertino se tendrán la ponencia de protocolos de corte estatal, es decir, nosotros tenemos un protocolo, una guía de salud, pero a su vez invitaremos a algunos estados, a algunas escuelas, a algunos países. El objetivo es conocer la percepción de la comunidad ante el regreso a clases, de analizar los factores de riesgo con charlas y mesas de trabajo, con la participación de ponentes nacionales e internacionales. Además, el 29 de mayo se tiene contemplado un diálogo sobre cómo debería ser la nueva normalidad educativa. Bien, ahora, muchas de las reflexiones en este momento responden a la dinámica propiamente del regreso. Inmediatamente después y de una forma muy profunda, la pregunta es cómo debería ser el modelo educativo a partir de reconocer que hay una pérdida educativa muy importante. Que hay un nivel de abandono importante y que además, a lo mejor como cosas positivas de lo que ha pasado en esta pandemia, tenemos habilidades digitales que nos hubieran adquirido a lo mejor en cinco o seis años o más en estudiantes, en maestros, inclusive en padres de familia. Finalmente, un debate entre especialistas y autoridades educativas para aportar ideas con el fin de nutrir los trabajos de un retorno seguro a las aulas. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.